Música Que van a cantar todos con Dios Oye, un saludo para mi amiga que está aquí abajo Que hace mucho que no lo vea, que no está así Qué bueno ahorita, ¿no? Un saludo para Rubí también que nos acompañe esta noche Un abrazo fuerte y dice Vamos a inmortalizar ¡Vamos! Y el amor de su chachita No está expresando Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Volviste en el amor Y esa mañana no vienes No debes llorar más No, 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 no Son cosas de amor Son cosas de tu vida No debes entender de mí a mi corazón Sin ti eres un amor sincero que es tuyo Y así te quiero de verdad No pasa del amor que te va a llorar Que te va a llamar sonrisa del amor Que te hagas reír y te va a llorar No pasa del amor que te va a llorar Que te va a llorar sonrisa del amor Y así te quiero de verdad ¡Vamos! 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 No llores mucha chica, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Cuando yo se me voy, y esa doña me voy a quedar No me voy a quedar, no me voy a quedar Son cosas de amor, son cosas de poeta No debes detener, y el día que va a pasar Si quieres un amor, sincero que estoy yo Yo sí me quiero de verdad Son cosas de amor, que te vaya bien, que te vaya bien Son cosas de amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas de amor, que te va a robar tu corazón Son cosas de amor Son cosas de amor Otra, otra, vamos a dar un poquito más de miedo para arriba Vamos a bailar, buenas y mortales, buenas y mentores Gente para mí que se hace de suerte Un poquito Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Son cosas de amor, que se hace de suerte Son cosas de amor, que se hace de suerte Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar Un poquito nada más antes de mí, no me voy a quedar ¡Adiós! 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 Escúchame por qué ¿Por qué te quiero decir? Eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Vas a ser mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo que nos vemos Yo quisiera no era eterno Yo no te pido tu amor Solo pido tu convención Que es mi enseñanza y nada Que merece lo mejor Y así me siento fiel Descansado con mi estar Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía Y siempre estaré Eres toda mi alegría Eres tu razón de ser Y por eso estoy por ti No siento No jodas En ti Porque te quiero Y no te quiero Y no te quiero Y siempre digo Siempre estoy pensando en ti No te quiero No te quiero amor Solo pido mi ofensión Pues pienso que no soy nada Tú mereces lo mejor Y así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones Porque eres tú Hoy te pido me perdones Y por eso Porque eres tu amiga Y eso Eres tu Eres tu Eres tu Eres mi nación de ser Lo que soy hoy perdido siento y nunca puedo sentir Porque te quiero y no te miedo si te digo Siempre estoy pensando en ti 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 Ya nos escuché, hay poquito, poquito cantado, ahí la llevamos La que sigue de una vez, vámonos a ver que estamos calentitos No te preocupes, mi amor, que siempre me manda un agua Una huica, por favor, por amor de Cristo, que sí es Una huica para nuestro servidor Continuamos y cántale conmigo Aquí viene mi primo... ¡Viva mi hermosa!